Hola Santi, buenas noches para vos, para toda la gente de San Genaro, para el cable. Bueno, se vivió momentos muy tristes en Totoras, sobre Ruta 34, en el día de esta madrugada, un accidente de gran magnitud, donde dos camiones cargados con serial, que se dirigían al cruce de la O12, en el kilómetro 54, colisionaron en el mismo sentido, por lo que se está investigando, por qué colisionaron si iban por el mismo sentido, aparentemente el camión que venía de atrás no ve que estaba parado, que había minorado la marcha del camión que iba adelante, y se incrusta en la parte de atrás, en el acoplado del otro camión. En este sentido, el camionero, oriundo de Tucumán, quedó atrapado, y bueno, se logró sacar, gracias a la actuación rápida de Bomberos Voluntarios, que en ocho minutos estaba ahí, a la vera de la ruta. Tienen que saber también que, como está todavía cortado el ingreso a Totoras, que hay un solo ingreso, que es por el acceso Julián de Agustinza, bueno, se llegó al lugar Bomberos Voluntarios, sacaron a este muchacho de 45 años, padre de tres hijos, aún con vida, y bueno, cuando iba siendo trasladado al sanatorio de nuestra ciudad, perdió la vida, bueno, producto de los innumerables golpes, ¿no? Bueno, una noche muy triste, realmente, yo hace muchos años que filmo los accidentes, estoy con los chicos, pero realmente verlos, estaban muy consternados, con lágrimas en los ojos, porque en todo momento me contaron detalles del accidente, lo que hablaban con el conductor para que no se durmiera, para que ayudara, que en el momento, en sacarlo, todavía estaba consciente. Así que fue un momento muy triste, un momento muy doloroso, realmente muy, pero muy triste. Después, a 50 y pico de minutos, otro accidente, también en la ruta 91, entre Totoras y Cerodino, donde fue la misma característica del accidente anterior, dos camiones, en el mismo sentido, uno no ve al otro, se incrusta en la parte de atrás, asistieron bomberos voluntarios, se logró sacar con vida al chofer, que fue trasladado de suma urgencia por la gravedad del siniestro a la ciudad de Rosario. Una jornada muy triste, hoy a la 1 y 45 también del mediodía, en la ciudad de Totoras, en el ejido urbano, para que la gente se sitúe, ahí en el, donde paran los colectivos, ahí en la terminal, bueno, un accidente con dos autos, gracias a Dios, el saldo no hubo daños humanos, sí, sí daños inmateriales, pero bueno, un día bastante ajetreado en el tema de accidentes, sinceramente, realmente la gente está, y la ruta está muy cargada, hay que ir con mucha precaución, sinceramente lo que vivimos cruzando la ruta permanentemente, por nuestras obligaciones, vemos que hay que tener mucho cuidado a la hora de cruzar la ruta. Así que, este es el informe para los amigos de San Genaro, un abrazo grande muchachos, muchísimas gracias, y bueno, a ir despacio, a ir con mucha cautela, y por supuesto, cuando se maneja, que no esté el celular en las manos de los conductores. Un abrazo grande y muchísimas gracias.